Buena, 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 buena chicos, aquí nuevamente con un capítulo de Mortal Kombat 11 en modo historia. Vamos en el capítulo 3, el cual al parecer es una reseña al Mortal Kombat Shaolin Monk que podía jugar con Liu Kang y Kung Lao al mismo tiempo, era un modo de aventura prácticamente, avanzando, matando enemigos, pasando niveles, pero podías jugarlo en cooperativo con Liu Kang y Kung Lao, podías elegir uno o los dos, o podías jugarse de dos players simultáneos en la misma pantalla. Este juego, si no me equivoco, salió para la Playstation 2, si no me equivoco. Bueno chicos, dicho esto, esta información cultural y educativa, vamos a ver qué pasa en el capítulo 3 de Liu Kang y Kung Lao. Capítulo 3, Monkis Shaolins. Creo que se llama ahí mismo que el juego, Shaolin Monk, como Monk y Shaolin. Bueno. No lo hago, pero no podemos cambiar un futuro que no entendemos. Lord Raiden nos guiará. ¿Podemos confiar en él? Parece que nos mató a ambos. Tenemos un Shaolin muerto en la escalera. Está más que muerto. Oye, la sangre está pero petrificada. Y la cara, oye, está horrible angustiado. Baja de calor, oye. Ay, carajo. Y a tantos Shaolin. Murieron defendiendo nuestra tierra sagrada. El infierno lo pagará. Una trampita. Estas trampas también están en la cripta. Del Mortal Kombat 11 y del 11. El día no lo juegué todo. También salen de estas trampitas. Quienquiera que vino sabía desarmar estas trampas. ¿Y tú sabes cómo? Los monjes nunca me lo enseñaron. Es probable que no fueras a esa clase. Busca el patrón. Y espera el momento. Sencillo. ¿Y ahora qué? ¿Qué tal si las esquivasas? Koalas. Yo no lo hice. Scorpion. Yo sí. Scorpion. Claro que sobreviviste a la fusión. No evitarás que Kronika restaure a mi familia y a mi clan. Me da elegir luchador así que vamos a jugar con Kulalaw. ¿Puedes detener las trampas? Seguro si él sabía. Aprendí mi lección a luchar contigo en el torneo de Shang Tsung. Esta vez estoy preparado. Lucha. ¡Gracias! ¡Oh, on fire! ¡Oh, sí! ¡Flauer's victory! ¡Oh, sí! ¡Ah! ¡No! ¡No! Oh, ¿qué pasó? ¿Se tiró a pegar? Se tiró a pegar el juego No puedo detener las trampas, cambiaron las cerraduras Ah, qué conveniente Cambiaron las cerraduras La wea ¿Hace un dab cuando se desaparece? ¿En serio? Y así murió Yuka Ah, no Raiden Se detuvo ¿Por qué? Raiden, por Choro Ah, no Jade Nuestros planes necesitan que vivan Jade ¿Qué te pasó? Una muerte temprana Como la tuya Por la incompetencia de Raiden No puedes ponernos en su contra Sabemos sobre nuestras muertes Fueron culpa de nuestros errores Los engañaron, Lucan La verdad es que Raiden los asesinó No, Juan, con Lucan, entonces Raiden te asesinó porque te interpusiste en su camino Mientes, Jade Uy, el paco, lo básico de Dragon Ball Oh, qué buena No 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 quebrantarás mi fe La gruta del dragón está por ahí ¿Y si los próximos retornados somos Nosotros? Los enfrentaremos, Kunlao Perdón, 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 perdón Acabo de desnudar Dioses antiguos Vengo a buscar su consejo Los reinos están en crisis La crisis es grave, Raiden Todos los seres se perderán en una destrucción temporal Incluso nosotros Nuestro poder se debilita Pelearé, Cetrión ¿Pero cómo? Debes encontrar la fortaleza de Krónica y tomar el reloj de arena Solo así el tiempo volverá a la normalidad Así se hará Di lo que piensas, Raiden Desde esta fusión He aprendido cosas del futuro Que mis campeones caerán Que me convierto en un tirano Si Krónica es derrotada ¿Estaré ligado a este destino sombrío? La restauración del tiempo no dictará tu destino Tú debes darle forma Gracias, Citroneta ¿Pedirte que regreses serviría de algo? Dijeron que vendrían ¿Quién? ¿Quién crees con Lau? Ay Mamá yaya Bienvenidos al futuro Cortesía de Raiden Nuestro futuro será trágico Pero no es culpa de Lord Raiden La maldad de Shinnok los contaminó a ambos Shao Kahn me rompió el cuello en la arena Raiden lo vio y no hizo nada Habría derrotado a Shao Kahn Pero Raiden quería la gloria Su rayo me detuvo No No lo creo Raiden los traicionará Entonces lo creerán Omitas las mentiras de Shinnok Atacaste a Lord Raiden Y él se defendió Hizo lo que creyó correcto para proteger la tierra Proteger Raiden esclaviza la tierra ¿Cómo puede estar tan ciego como tú? Fuerte No para mancha Oh Opa Opa Oh, que bueno Ah, en serio? Ojo, oh, 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 oh. What up? Oh, trece golpes. Papasita. ¿Y si hay golpes? ¿Cómo fui tan idiota? ¿Soy yo o pueden estar diciendo la verdad? Preocúpate por eso luego. Tenemos peores problemas. Debieron escuchar a sus contrapartes retornadas. Con este poder, Kroni carrerá la historia. Fue fácil. No, Kroni. John Geras, soy un punto fijo en el tiempo. Me hago más fuerte con cada muerte y nacimiento. Trae el Jinsei elegido. Pero es bueno, pero no eres el gran Kung Lao. ¿Conociste a mi ancestro? Él tuvo una oportunidad contra mí, pero tú no. ¿Estás seguro? ¡Ostio! ¡Ostio! que buena oh voy a perder no puedo matarte pero puedo derribarte los monjes Shaolin superan su reputación respeto tu espíritu pero se hará la voluntad de crónica ser lindo crónica dejarlos vivir es peligroso si mueren sus retornados dejarán de existir y necesitamos que defiendan la fortaleza de nuevo Lu Kang escogiste el destino equivocado ahora tengo la energía para esculpir las arenas del tiempo el ejército no muerto del infierno protegerá la fortaleza Shao Kahn cuando me darás el ejército del mundo exterior pronto será mío cuando Kotal muera y cuál es tu progreso sector la fábrica de los ciberlinguis se modificó según tus órdenes la producción excede las proyecciones Lord Raiden ¿qué dijeron los dioses antiguos? debemos encontrar a crónica quitarle el control de la historia si lo logramos el destino puede cambiar entonces lo que escuchamos ¿era cierto? ¿estuviste involucrado en nuestra muerte? si de haber continuado la línea temporal mis decisiones llevarían a sus muertes pero los dioses antiguos me aseguraron que ese futuro no es inevitable es solo una de las muchas líneas temporales posibles es mucho para dejarle a la fe tranquilo Kun Lao ahora sé lo que puede suceder no le haré daño a ninguno tienen mi palabra gracias Lord Raiden debemos encontrar la fortaleza de crónica y atacar tenemos que actuar con toda nuestra fuerza antes de perderlo todo parece que Kun Lao no le creyó nada mucho lo vio que era político ¿qué descubriste sobre el efecto de crónica en la tierra? estamos rastreando lugares con grandes anomalías temporales la imagen es borrosa nuestra hija es lista ¿verdad? Cage no soy tu Sonia lo siento es fácil olvidarlo tenemos información que relaciona los ataques del infierno con las anomalías temporales es útil pero tenemos más preocupaciones que el infierno sí así es el gran maestro Sub-Zero informa de grandes pérdidas en sus Lin Kuei la fusión del tiempo resucitó a su enemigo Sector ¿Sector? ¿no fue él el gran maestro que esclavizó a los Lin Kuei? así es está reactivando y mejorando la misma fábrica que usó para convertir a los Lin Kuei en máquinas asesinas sin dudas quiere crear unos nuevos ciber Lin Kuei crónica debe quererlos ¿qué hay de Sub-Zero? está en camino para cerrar la fábrica el gran maestro Hasashi está con él ¿el gran maestro Hasashi? ¿Hansu Hasashi? pero está muerto qué raro bueno chicos a ver a ver me parece que aquí empieza el capítulo 3 capítulo 4 perdón capítulo 4 fuego y hielo ya chicos vamos a dejar el capítulo 3 hasta aquí obviamente próximo capítulo 4 en nuestro canal de TheRat182 Xbox One como dato creo que ya se van a dar ya se dieron cuenta de que las peleas no están en su totalidad ya que ocupaba mucho tiempo en el video y el video se hacía muy extenso y así que decidí editar las peleas dejar unos mejores golpes prácticamente y así resumir acortar un poco más el modo historia ya que a nosotros lo que nos importa es la historia en sí no como yo peleo ya que no soy muy bueno soy mediocre y ocupo simplemente golpes y ganchos así que chicos espero que les haya gustado el capítulo 3 próximo video capítulo 4 de Mortal Kombat Modestorio 11 nos vemos chau chau conmigo Gracias.